Para las personas que no tengan activado su video, les voy a pedir por favor que lo hagan y siguiendo las indicaciones que nos hayan pasado por ahí en el documento que me permití enviarles, pues hay que tener desactivado su micrófono, solamente activarlo para la intervención correspondiente. Como estamos en el punto de las 5.32, me voy a permitir iniciar a las personas que se encuentren, lo repito, las personas que se encuentren presentes, por favor de activar sus videos para poderlas publicar. Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta. Buenas tardes a todos y todas, vamos a dar inicio a la primera sesión extraordinaria del 2021 de la Asamblea Municipal de Aldama del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy, día 8 de enero del año en curso, siendo las 17 horas con 32 minutos, le pido por favor, secretaria, que proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todas y a todos, como lo indica el consejero presidente, que se va a tomar lista de asistencia. Consejeras y consejeros electorales. Juan Manuel Estrada Delgado. Presente. Consejera electoral María del Refugio Chávez Vázquez. Presente. Consejero electoral Adrián Irán Flores Espinosa. Presente. Consejera electoral Diana Angélica Méndez Monge. Presente. Consejero electoral José Armando Pérez Padrón. Además, contamos con la presencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados. Por el Partido Acción Nacional, Sergio Carrión Baca. Sergio Adrián Carrión Ortiz. Por el Partido Revolucionario Institucional, Berta Alejandra Montoya Franco. Jorge Rivas Tarín. Por el Partido de Morena, Eleazar González Caballero. Luz Armida Gabaldón Hidalgo. Por el Partido Encuentro Solidario, Ailín Socorro Palma Corredor. Presente. A la orden, Ailín Palma. Por el Partido Redes Sociales, Juan Lara Acosta. Presente. Redes Sociales. Consejero, Presidente. Agarra, por favor, usted está secretario de la Administración de los Trabajos de Sabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? Permítanme los votos. No se entiende. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Está activado? ¿Está allá? ¿Qué es que aquí va a ir? ¿Ese? ¿Abajo? ¿Pregunta que si se está? No, el micrófono está desactivado. ¿Apretá, otra vez, apretale? Acá parece el micrófono. Gracias, Presidente. La particular del Estado y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Es certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias a ambos. Le solicito, Secretaria, verificar el coro para esta sesión. Consejero Presidente, voy a… se está integrando a la sesión nuestro compañero consejero electoral, Juan Armando Pérez Padrón. Ok. Ok. Ahora, para efectos de esta primera sesión… Ajá. José Armando Pérez Padrón. José Armando Pérez Padrón. Presente. Gracias. Para efectos de esta primera sesión extraordinaria, se certifica que se encuentra la mayoría de los integrantes de… Disculpen, la totalidad de los integrantes de esta Asamblea Municipal, por lo que existe el coro para sesionar. Muchas gracias, Secretaria. Declaro… Declaro… Por… 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 Por existir… Por… 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 Como lo solicita, consejero presidente. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legado. 2. Lectura del orden del día. 3. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación al acuerdo de clave IEE-CE98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por lo que se determina el tope de gastos de pre-campaña para el proceso electoral local 2020-2021. 4. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de pre-campaña de la elección de gubernatura en el proceso electoral local 2020-2021. 5. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación al acuerdo de clave IEE-CE113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos precandidatas y precandidatos relativa a la etapa de pre-campaña en el proceso electoral local 2020-2021. 6. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación al acuerdo de clave IEE-CE127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez, con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gubernatura del Estado de Chihuahua en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de clave JDC-55-2020. 7. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama respecto de la distribución de mamparas y bastidores de uso común, propiedad de Ayuntamiento de Aldama para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral 2020-2021. Consejero presidente, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de esta Asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sean realizados de manera nominal conforme lo prevé el numeral 41 del reglamento de sesión del Instituto. Consejeras y consejeros electorales, está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo nominalmente. Consejera electoral, María del Refugio Chávez Vázquez. Adelante. Consejero electoral, Adrián Irán Flores Espinosa. A favor. Consejera electoral, Diana Angélica Méndez Monge. A favor. Consejero electoral, José Armando Pérez Padrón. A favor. Consejero presidente, Juan Manuel Estrada Delgado. A favor. Se certifica, consejero presidente, que la votación nominal fue aprobada por unanimidad de las consejeras y los consejeros electorales. Gracias. Antes de continuar, secretaria Ruiz, por favor, la consulta si se dispensa la lectura a los documentos que fueron previamente circulados. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor, a favor de manifestarlo de manera nominal. Consejera electoral, María del Refugio Chávez Vázquez. A favor. Consejera electoral, Adrián Irán Flores Espinosa. Consejera electoral, Adrián Irán Flores Espinosa. A favor. Consejera electoral, Diana Angélica Méndez Monge. A favor. Consejera electoral, José Armando Pérez Padrón. A favor. Consejero presidente, Juan Manuel Estrada Delgado. A favor. Le informo, presidente, que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por unanimidad de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea. El punto 3 del orden del 10 es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación al acuerdo de clave IEE-CE98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de pre-campaña para el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, por favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. No habiendo los comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Disculpen. El punto 4 del orden del 10 es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de pre-campaña de la elección de gubernatura en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, haga el favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. No habiendo los comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto 5 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación al acuerdo de clave IEE-CE113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos relativa a la etapa de pre-campaña en el proceso electoral local 2020-2021. Gracias. Perdón, se abre una primera ronda de participación. ¿Quién desea hacerlo? A favor de manifestarlo. No estoy a sus órdenes. Si no hubo comentarios, continuemos, por favor, con el siguiente punto del orden del 10. El punto 6 del orden del 10 del informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama en relación al acuerdo de clave IEE-CE-127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gubernatura del Estado de Chihuahua en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de clave JDC-55-2020. El siguiente punto del orden del día y último es el relativo del punto 6 del 20. El punto 7 es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Aldama respecto de la distribución de mamparas y bastidores de uso común propiedad del Ayuntamiento de Aldama para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación, quien desea hacerlo, haga el favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Le informo, consejero presidente, que no hay asuntos que tratar. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena tarde.